Lo llamo enseguida El hermanito amado Medialuna pasa acá adelante Pasa acá adelante por favor El varón que tengo aquí Frente a mi Era el varón que más bancos Asaltaba en Panamá Era el terror de los bancos En Panamá Yo le regalé una biblia Es un restaurante Él se convirtió Él está aquí Para dar su testimonio En vivo y en directo Denle un aplauso a Medialuna Amén, 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 amén ¿Quién vive? Ya su nombre Bueno hermano En realidad hace 18 años Tuve un encuentro Con el reverendo En el restaurante Huayquiquí Y en ese tiempo El varón Era el primero de agosto Del 2002 Y el siervo me regaló esta biblia Y me dijo Tú eres un hombre de Dios Y tú le vas a servir al Señor Esta biblia yo la he guardado por 18 años El miércoles pasado Hubo una campaña En Samaria San Miguelito Y uno de los predicadores Yo estaba en el balcón de mi casa Y uno de los predicadores Dijo Saca esa biblia Que tiene llena de polvo Que Dios te ha dado Para que sirva Y yo cogí esa palabra para mí Porque venía atravesando Problemas familiares Problemas económicos Y el día sábado Me paré en la madrugada Y tenía tiempo Que no doblaba mis rodillas Tenía años Que no entraba a una iglesia Y me había predestinado Para cosas no agradables Al Señor Y en la madrugada Me quebranté Y tomé la decisión De reconciliarme Una vez más Con el Señor Y hoy estoy aquí Para la honra Y gloria de Dios Presente con mi pastor Que fui consagrado Desde niño Cuando el pastor Predicaba Al frente De hoy día Supermercado Extra Cuando la iglesia Era piedra Piso de piedra Bancas de madera Y una carpa azul Amén Y llamé a mi hermano Pablo Y al pastor Randy En el sábado En la mañana Y dije Para que vayan Y se comuniquen Con el pastor Ruiz Y díganle Que el domingo Voy a presentarme A la iglesia Porque he decidido Reconciliarme Con el Señor Para su honra Y para su gloria Amén Y aquí estoy Decidí voy a seguir El camino de Jesucristo Porque Sin Él nada somos En el mundo Lo tuve todo Pero El amor de Cristo Siempre estuvo En mi corazón Y siempre estuve Predestinado Para eso Y yo le pedí Al Señor Señor No permita Que yo muera Sin cumplir Para lo que tú Me llamaste Y me escogiste Y hoy estoy aquí Dispuesto A servirle al Señor Amén Un aplauso Un aplauso a Jesús Vamos Denle un aplauso Al Señor Él es el que llama Cuídalo Dios Denle un aplauso A Jesús Hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Llegaron los aleluyas Y este mundo ya empezó Oiganos como dicen Aleluya Gloria a Dios Llegaron los aleluyas El avivamiento ya arrancó Alabemos a Dios Póngase de pie hermano amado Hay avivamiento en la casa de Dios Hay avivamiento en la casa del Señor Hay avivamiento en la casa del Señor Póngase de pie Como el apóstol Luis Arranca Aleluya